Yo me imagino al comandante niño, muy activo, muy intrépido, yendo a los barracones de Haitiano, que años después lo contaba, iba a comer boniato asado, maíz asado, y después lo regañaban y iba a comer arroz con jicotea. Por eso es ese espíritu y ese carisma que él tiene de dirigente proletario, de que nunca fue un individuo aislado de los pobres y de los trabajadores, siempre estuvo vinculado a esa masa de Haitiano, de trabajadores de agrícola, trabajadores del campo. Y de ahí creo yo que haya formado esa personalidad de pueblo.